1, 2, 3, 4, marchando en mi combo formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto Poder esa tela, si el deporte controla el negro no te consuela Rompe esa consola, por Nelly la abuela, como se no sea, la amiga es canela Vea, vea, que es pura candela, incienso y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese bruto que a mi combo desvela, no le dejas vela, o te vas por vela Vea, vea, que es pura candela, incienso y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese bruto que a mi combo desvela, no le dejas vela, o te vas por vela Marcha 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, quiero pasando mi combo Si uno me ronque, porque, va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque, o te dejo caer en bloque Si uno me ronque, porque, va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque, o te dejo caer en bloque Marcha 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto I'm here again, I'm gonna do this Because we love working with people ¡Gracias por ver!